La Guajira y el Chocoso son los departamentos con el mayor número de casos de desnutrición infantil en el país, en donde han muerto 21 niños por desnutrición en lo que da el año y en los que también el hambre se volviera un paisaje. Isabel y María Jusayú son dos hermanas de la etnia guayú que llegaron al desértico departamento colombiano de La Guajira desde Venezuela, pensando que tendrían un futuro mejor, con trabajo y alimento para sus hijos, pero se toparon con otra realidad, la falta de oportunidades, el hambre, la sequía y el abandono estatal que las ha llevado a vivir sin nada. Por ejemplo, cuando conseguimos medio kilo de arroz, no nos toca comer a nosotros los mayores, dejamos de comer para que los niños se alimenten perfectamente y las niñas totalmente, porque fueron falta de alimento, lo que les faltaba a ellas, sus leches, sus vitaminas, no pudimos conseguir. A pesar de la situación, Isabel y María, que van a comer un plato de arroz con fríjoles, su único alimento del día, no se plantean volver a Venezuela porque en Colombia los niños están estudiando, reciben una mejor educación a pesar de que a veces tienen que faltar a clase para ayudar a sus mamás a lavar la ropa para conseguir comida. En la enramada, el espacio comunitario de los guayú en la comunidad de Ishamana, los niños dibujan lo que les gustaría tener, comida para perro, una chancla, un balón, una bicicleta, una casa o un jardín, mientras una nutricionista los mide para comprobar que no están sufriendo de desnutrición. El Banco de Alimentos de La Guajira ha desarrollado un modelo exitoso, centrado en los niños de menos de cinco años y sus madres, en los que se hace un seguimiento exhaustivo de los menores para garantizar que no caen en la desnutrición y que tienen la talla que les corresponde. Primero para hacer un diagnóstico nutricional se hace un tamizaje nutricional donde se tiene en cuenta el peso, la talla, el perímetro brachial para poder hacer una clasificación nutricional y también se tiene en cuenta los signos de desnutrición, que el cabello despigmentado, tienen zonas de alopecia, tienen aspecto de viejito, que ese es el tipo desnutrición aguda severa tipo marasmo. Además de proporcionales paquetes alimentarios y en el caso de los niños que sufren desnutrición y micronutrientes, la organización ha impulsado un programa de liderazgo desde que la alianza con las mujeres guayú vende sus tradicionales mochilas. En La Guajira, en el extremo norte del país, la situación se ha agravado en los últimos años con la llegada de los guayú que residían en Venezuela y que huyeron por la profundización de la crisis. Para ellos existe un solo territorio y no hay fronteras, por lo que transitan entre Colombia y Venezuela como si fueran un solo país.